Sí señor, primer tiempo, tres minutos, tres minutos apenas iniciado, queda toda la defensa parada, Tom Bolini que no lo puede creer, golazo de Kalinsky de cabeza, centro de Regueiro que después iba a ser expulsado, tres minutos del primer tiempo. En el segundo tiempo vemos una serie de rebotes, minuto 28, Górner desde la izquierda, recibe este rebote, Furch y mete un golazo, realmente este delantero que inquietó mucho a la defensa de San Lorenzo, mete el gol del empate, ahí está, media chilena, Migliore no puede nada que hacer, no tiene nada que hacer.